Avanzamos con lo mejor del entretenimiento aquí a través del programa de la revista Paparazzi Colombia, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter e Instagram como arroba paparazzi colomb y a través de nuestra fanpage como revista paparazzi colombia a continuación, no se pierdan esta entrevista exclusiva que ha realizado nuestra compañera Genesis, precisamente han llegado los artistas de Arsenal, Daga y Nara aquí en el ente paparazzi. Queridos televidentes y a los recorridos de paparazzi, como siempre nosotros nos encontramos a las mejores agrupaciones y que tal, en Fraganti nos encontramos al grupo Arsenal porque estaba por ahí ensayando, ¿cómo están? Bienvenidos a las cámaras de paparazzi. Sí, muy chévere, muy chévere, Ibagué siempre nos recibe demasiado bien, con mucha lluvia, pero con mucho calor, mucho calor humano, mucha gente y es muy bacano, muy bien herida. Bueno, cuéntenme, ¿ya comieron tamal, lechona? Hemos comido tamal, bueno lechona no, pero tamal sí hemos comido hasta que no se sabe iba a cacha, pero ha sido muy, muy rico, al desayuno fue delicioso y bueno, estamos súper felices con la atención de Ibagué y ha sido increíble el recibimiento. Eso es lo importante, bueno, cuéntenme, ¿qué planes tienen ahorita para estas navidades? Bueno, venimos lanzando nuestra más reciente canción que se llama La Vida y invitamos a todos los televidentes para que se metan en YouTube y pongan La Vida de Arsenal, para que vean ese video tan hermoso, lo estamos lanzando, llegamos de Panamá, ahorita diciembre venimos con esas novenas, vamos para Duitama, para Tunja, para todo lo que es Boyacá, vamos para Bucaramanga, vienen varias cositas, así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, y el corazoncito, ¿cómo está por ahí? El corazoncito, no, bien, 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 muy, muy bien, siempre lo he tenido bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntenme, ¿es el momento más lo para sí que han tenido como el grupo? ¿Cuál es el momento? Bueno, hay varios momentos, la verdad que hay muchas personas como que están ahí detrás, detrás, nos espían, muchas veces nos han espiado a los dos, como que vamos por ahí y dicen, ay, mira, que arsenal, que arsenal, que la foto, que mira, o nos toman fotos así regular y uno, no, venga, tómenos, la venga, venga, porque hay mucha gente que la toma en la calle, no, venga, venga, la toma con nosotros, que nos tomamos bien. Por ejemplo, cuando a uno se le escurre la salsa de la hamburguesa por acá y el paparazzi está ahí, justo en el momento en el que se está escurriendo todo. Ay, claro, porque los paparazzi sabemos todo. Bueno, un saludo muy especial para nuestros queridos televidentes que los quieren mucho. Hola a todas mis gentes de paparazzi, los queremos muchísimo, yo soy Nara. Y yo soy Daga Man. Y recuerden, la vida de Arsenal Colombia en nuestras redes sociales como Arsenal, Daga y Nara para todos ustedes. Dios me los bendiga, el Arsenal Colombia vuelve otra vez. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Nara. Y yo soy Daga Man. Nosotros somos Arsenal. Y esto es un saludo muy especial para todos ustedes de la Arsenal Colombia. Nara, Daga Man, vuelve otra vez. Nara, Daga Man, vuelve otra vez.